Bienvenidos a la gente de Mercedes que siempre está compartiendo estos momentos tan lindos con nuestros adultos mayores. Gracias por ser el grupo que son, realmente es una satisfacción estar con ustedes, compartir estos momentos de mañana a la mañana, en la pile, estos torneos Newcomb, realmente las fuerzas, las ganas que les ponen, realmente es admirable. Y estamos orgullosos nosotros como equipo de trabajo de poder compartir todas estas actividades. Gracias al señor Intendente, a Camilo que nos están acompañando, y bueno, al equipo de trabajo, a los que están trabajando en adultos mayores, que realmente me saco el sombrero, son estos dos pilares que se merecen. Les ponen una garra, un entusiasmo, y bueno, son incansables. Así que, si no fuera por todos ustedes, principalmente, y después por ellos, esto no podría tener vida. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que la pasen bien, que disfruten, que bueno, que compartan, esto que es un juego, un deporte, y que en base a esto podamos generar otros encuentros, y lo más importante de acá es que se puedan llevar una amistad, que se puedan llevar una relación, y que puedan pasarla, divertirse, pasarla bien. Más allá de los resultados, esos son un accidente. Gracias por estar, sin ustedes esto sería imposible. Pero bueno, voy a contar, el año pasado tuvimos un taller de cicloturismo, y tenemos dentro del grupo una persona del cual nos acompañó, pero bueno, tiene un pequeño inconveniente, él es no vidente. Entonces el grupo pensó en... me estoy emocionando. Bueno, perdón. Pensó en decir cómo él también no va a poder pedalear. Entonces empezamos esta locura de construir una bicicleta para dos. Y bueno, hoy le queremos entregar a Julio una bicicleta para que él pueda pedalear, del cual yo voy a manejar, y él va a pedalear conmigo atrás. Disculpen. Gracias. Permiso. Permiso. Gracias. A veces para el descapacitado es muy jodido entrar en la sociedad. Yo vine, caí acá, me abrieron los brazos, todo el grupo me agarró del brazo y me llevó, y nadie tuvo perjuicio de qué dirán, o está mal que lo toque. Me ayudaron muchísimo, a mi gente también. Y el profe y su señora le pusieron toda la garra, todas las pilas. Si hay que darle la gracia a alguien es al intendente que provoca esto, ¿no? De que muchos descapacitados muchas veces podamos incluirnos. Y eso la sociedad a veces lo tiene que entender. Ustedes lo entendieron y por eso les estoy sumamente agradecido. No tengo muchas palabras para decir más que gracias. Yo a esto no me lo esperaba. Gracias, Pilar. Siempre, como decía Guillermo y Jorge, sin el grupo de adultos mayores, como le dicen ahora, no sería posible todo lo que estamos haciendo. Y ellos siempre van por más, ellos siempre quieren más, ellos quieren colaborar. Ellos están eternamente agradecidos al municipio por las clases que tienen gratis, porque no en todos lados dicen que se da esto. Y ellos vienen acá casi todas las mañanas, ya ahora creo que nos estamos viendo todas las mañanas, con folclore, con gimnasia, con aqua jean. Este año Guille nos facilitó la pileta de progreso para que fuéramos. Así que bueno, pero ellos quieren siempre colaborar. Y se dio esto de hacer un torneo de Ñuco a beneficio del hogar del niño. Así que bueno, como siempre ellos dijeron, sí, aquí estamos, siempre por más. Y lo recaudado es el 100% para el hogar del niño. Así que bueno, gracias abuelos, gracias a todos, a los que colaboraron. Bueno, muchísimas gracias por favor. Gracias. En nombre de los chicos, en nombre del hogar del niño, en nombre de toda la comisión directiva, nada, una cosa así, la verdad, y en este momento nos viene tan bien. Así que gracias creo que es poco. Gracias por tenernos siempre presente. En cada cosa que la municipalidad organiza o está por organizar, siempre nos tiene presente. No nos dejan de llamar nunca. Y bueno, tratamos de devolver todo lo que nos dan. Desde ya, bueno, muchas gracias por pensar en nosotros. Muchas gracias a todos los presentes, a todos los que hicieron posible esto. Y este regalo para nosotros es muchísimo. Se lo merecen, se lo merecen. No, por favor, gracias infinitas, en serio, gracias.